Muchas gracias, señora Presidenta, señor Presidente de la Generalitat, señora Vicepresidenta, miembros del Consejo, compañeros y compañeras de los Corts. Como saben, subo aquí en representación de los Corts Valencianes para defender nuevamente la reforma de nuestro estatuto y reivindicar unas inversiones justas para los valencianos y las valencianas. Es la tercera vez que los miembros de estos Corts venimos a Madrid a plantear esta cuestión y si me permiten la reflexión, es posible que siendo diputados de otro parlamento algunos de los que venimos hoy aquí hayamos intervenido más veces en esta tribuna que algunos de los miembros de esta Cámara que llevan varias legislaturas. Pero vaya por delante que desde Compromís vendremos las veces que haga falta para exigir lo que creemos que es de sentido común, que se acabe con la discriminación a los valencianos y las valencianas, que se nos deje de tratar de una vez por todas como ciudadanos de segunda. Como les decía, es la tercera vez que intervengo en este Congreso para defender una propuesta que está hecha desde el 2011, Desde 2011 la propuesta de Ambulopo los despachos al Partido Popular no le interesaba que se debatieran. Hasta que llegó 2015, llegó el cambio político en nuestra tierra y se reactivó esta reforma. En septiembre de ese mismo año vinimos a defenderla por primera vez. Recordarán que en esa ocasión no pudimos contar con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que prefirió un refrigerio en el bar Manolo a escuchar a los representantes del pueblo valenciano. Hubo elecciones y con la nueva legislatura se nos volvió a convocar. En abril de 2016, nueva legislatura, nuevos diputados y diputadas, nuevos grupos parlamentarios, pero las mismas ausencias. El señor Rajoy, tal y como le dijo al señor Valdobí sobre la reforma de la financiación, tenía otras prioridades. Porque, miren, cuando se trata de hablar de cómo mejorar la vida de los valencianos y las valencianas, siempre hay otras prioridades. Y hoy pensaba que la tercera sería la vencida, pero lamentablemente ese sillón de ahí vuelve a simbolizar lo que le importan los problemas de los valencianos a Mariano Rajoy. Es una lástima, porque tenía ganas de trasladarle algunas preguntas que nos han surgido a los valencianos en los últimos meses. Nos preguntamos, por ejemplo, por qué el Ministerio de Fomento ataca el tren de la costa, el que incluye el tan necesario Gandía Denia y daría servicio a medio millón de personas diciendo que no sería rentable. Nos preguntamos si hacían esos estudios antes de construir las líneas y estaciones del AVE que hoy son auténticas estaciones fantasma. O si solo hay que hacerlos cuando se trata de rebajar las inversiones de los valencianos. Nos preguntamos hasta cuándo deberán soportar los usuarios de cercanías entre Valencia y Castellón un servicio tercermundista. Nos preguntamos hasta cuándo deberán soportar estos ciudadanos los retrasos y las paradas. Nos preguntamos por qué en el último acuerdo de investidura ante el Partido Popular y Ciudadanos se incluye una fecha para terminar o poner en funcionamiento el AVE a Galicia y no se calendariza el corredor mediterráneo de mercancías con doble plataforma. Nos preguntamos si los ciudadanos del área de Alacant no se merecen unas cercanías electrificadas. Nos preguntamos para cuándo las inversiones en Xat y Balcoy, en el Castelló Binarós, en Valencia-Buñol. Nos preguntamos por qué el Gobierno central no ha enviado a Bruselas la necesidad de enterrar las vías por su paso a Valencia y construir el túnel pasante y acabar, de una vez por todas, con el cuello de botella, una necesidad acordada ya en 2003. Nos preguntamos por qué Vigo, Madrid, Barcelona, Murcia sí que tienen en marcha esas obras y en Valencia ni están ni se les esperan. Nos preguntamos por qué no se invierten 40 millones de euros necesarios para modernizar la línea que conecta el Mediterráneo con el Cantábrico a través de Zaragoza. 40 millones, señorías, equivalen a tan solo dos kilómetros de AVE. Nos preguntamos, en definitiva, qué ha hecho por los valencianos el Gobierno de Mariano Rajoy en sus cuatro años de mayoría absoluta. ¿Qué ha hecho? En los últimos meses se viene repitiendo un discurso muy tramposo según el cual todo se puede justificar por la ausencia de Gobierno. ¿Por qué no tenemos un nuevo sistema de financiación? Ah, es que tenemos un Gobierno en funciones. ¿Por qué no tenemos mayores inversiones? Es que, claro, un Gobierno que está en funciones y sin presupuesto. La trampa es hacernos creer que hay que embestir un Gobierno, el que sea, siempre que sea de derechas, claro, porque la falta de Gobierno es la causa de nuestra discriminación. ¿Quién se cree esa mentira? ¿Cuántos años lleva el Gobierno de España en funciones? ¿20 años? ¿30 años? Lo que queda claro es que el Gobierno de Rajoy, en lo que respeta a los derechos de los valencianos y las valencianas, lleva en funciones desde el mismo día que pisó la Moncloa. Señorías, venimos a defender esta reforma porque sabemos que el problema de la discriminación de los valencianos viene de muy lejos. Venimos con una reforma del Estatuto porque la experiencia nos ha demostrado que pasan los gobiernos, que pasan los presidentes, pero la discriminación permanece. Venimos con la esperanza de que el voto favorable hoy a esta propuesta se demuestre en hechos, en inversiones, en medidas concretas. Venimos, en definitiva, porque creemos y mantenemos que los valencianos merecemos vivir mejor. Muchas gracias.